Hoy la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz tuvo el honor y tiene el honor de recibir a los veteranos de guerra de Malvinas, a los combatientes, a los soldados de Malvinas, representados por su presidente del Centro de Veteranos. Tuvimos obviamente una reunión de carácter institucional donde esta nueva gestión del Centro de Veteranos nos cuenta cuáles son los proyectos hacia el futuro, en qué podemos llegar a trabajar juntos, cuáles son las necesidades y hay cuestiones que obviamente este gobierno quiere atender porque hay que hacerlo, ellos simbolizan lo mejor de los argentinos, de lo que fue el sacrificio, un sinfín de valores que representan lo mejor de nosotros como patriotas, así que seguramente en el futuro, en el mediano o en el largo plazo vamos a tener muchas cuestiones a trabajar, a resolver y fijar nuevos puntos en la agenda. Una campaña de socios adherentes, ya tomé el compromiso con el presidente que quiero ser socio de esa campaña, quiero estar presente, me gustaría colaborar de la manera en que pueda como ciudadano y obviamente como funcionario trabajar ya en la agenda institucional, pero creo que sería importante que todos los ciudadanos que tanto sentimos la causa Malvinas, entiendo que tenemos que dar nuestro apoyo. Ayer tuvimos una serie de actos conmemorativos a los 42 años de la trascendencia de nuestro héroe, José Honorio Ortega, pudimos compartir con sus padres, fueron momentos muy emotivos, muy lindos, entiendo que tenemos que visibilizarlo aún más, porque es nuestro, está gracias a Dios en la memoria de todos nosotros. Nuestro gobernador tiene un sentimiento muy particular por Malvinas, siempre lo ha manifestado, lo dice cada vez que puede, entiendo que también representa a él el sentir de todos los santacruceños bien habidos, que vemos en nuestros soldados de Malvinas lo mejor de todos nosotros.